Alán Rodríguez acusa a Bernardo Arevalo de mal asesoramiento legal Alán Rodríguez, diputado de la bancada Vamos en Guatemala, recientemente ha criticado las declaraciones del presidente Bernardo Arevalo durante una conferencia de prensa. Rodríguez expresó su preocupación sobre el estado de asesoría legal del presidente, afirmando Lamento que el presidente esté mal asesorado en temas legales y asegura que lo están utilizando. Hablen la verdad las declaraciones del presidente, pero no esperábamos. Menos que eso, la verdad que yo creo que el pueblo de Guatemala no puede esperar nada de parte del presidente cuando viene y sale mal asesorado. Sale prácticamente públicamente a cometer varios delitos, desconociendo lo que establece la constitución, desconociendo lo que dicen nuestras leyes. Y pues, él dice ahí que va a instruir a las autoridades de gobernación para que no acaten las órdenes del MP, según él. Primero, aclararle que no es el MP el que ordena a la policía, sino que son los jueces, el sector justicia que comprueba a ser humano, otorga las instrucciones a la Policía Nacional Civil. Entonces, él está ahí aseverando, cometiendo delitos y diciendo públicamente que va a violar la constitución. Entonces, realmente lamentable las declaraciones del presidente, pero no es de extrañarse con lo mal asesorado que está. Creo que es inmediato que él debe de cambiar, yo creo que a todos, al gabinete completo, no hay un ministro que dé bola y un asesor menos. Entonces, realmente triste la situación para el país con alguien que en la cabeza no tiene la claridad ni tiene la capacidad, porque le escribieron un libreto, pero no podían decirle qué responder a las preguntas que le hicieron. Entonces, ahí se evidenció que realmente no está consciente de lo que está hablando, que simplemente le escribieron un texto, pero que realmente no está él con la claridad de qué es a lo que se está sometiendo. Entonces, lo están utilizando al presidente. Y enviar un mensaje claro a la cúpula de la Policía Nacional Civil. Además, destacó la falta de claridad en los retos que enfrenta el gobierno de Arevalo, enfatizando la exigencia del pueblo guatemalteco por el respeto a la libertad de expresión, la democracia y la correcta aplicación de la justicia en el país. Y la destitución de la fiscal general Consuelo Porras. La crítica de Rodríguez resalta la tensión política actual en Guatemala, donde la ciudadanía demanda cambios significativos en la administración gubernamental. Te informa Rosario Ruiz desde La Nube y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!